En nombre de la señora Quintana, la alcaldesa y su plan de desarrollo Unidos por Angostura para un Desarrollo Integral, quiero contarles un poco sobre los proyectos que viene ejecutando desde esta Secretaría. En el tema de café, se vienen desarrollando varios proyectos de renovación y sostenimiento de café con el Comité Departamental de Cafeteros. Se firmó un convenio el año pasado, en 2016, para la renovación y sostenimiento de 220.000 almácigos de café y este año se firmó uno nuevo por otros 100.000 plantas más. Igualmente, se viene apoyando la Asociación de Cafés Especiales del municipio, donde se busca cada día mejorar la calidad del producto y buscar una mejor comercialización. En el tema de panela, se viene trabajando de la mano con la Asociación de Paneleros del municipio de Angostura, Sopango, donde se viene capacitando e impulsando a través de filtros y filtros paneleros para mejorar la calidad de este producto y buscar una mejor comercialización y buscar cómo reactivar en nuestro centro de acopio panelero. Para que cada día este gremio sea más fortalecido, contemos con unos mejores entables o trapiches, cumpliendo con normas sanitarias y mejores ingresos para la comunidad. En el tema de seguridad alimentaria, se viene trabajando con hortalizas manejadas de una manera agroecológica, con grupos de mujeres y familias campesinas para que garanticemos su seguridad alimentaria y a futuro generen algunos ingresos que podían aportar a la economía de la familia como tal. En nombre de la alcaldesa Marta Lucía Porras, con el Plan de Desarrollo Unidos por Angostura para un desarrollo integral, venimos desarrollando tareas importantes en el campo en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de las duertas caderas en el marco de la producción agroecológica. Es así como tenemos en este momento 60 familias en un proceso de acompañamiento, en una alianza con la gobernación dedicadas a la producción agroecológica, en donde hacemos énfasis en la utilización de los recursos de la finca y la utilización de productos de origen orgánicos, infusiones, extractos, abonos orgánicos con recursos de la finca y variedades de hortalizas que han demostrado que dan muy buenos resultados en el municipio. Arbeja, habichuela, repollo, lechuga, maíz y fríjol. Es decir, estamos en un fortalecimiento, en un crecimiento para fomentar y que no se pierda la cultura del cultivo de la huerta casera, que es indispensable para la seguridad alimentaria y para la salud de las familias de agricultores de nuestro municipio. Hemos venido trabajando con el proyecto de seguridad alimentaria y guardas agroecológicas que salimos beneficiados con la gobernación de Antioquia por un monto de 10 millones de pesos. Este proyecto fue beneficiadas tres veredas, entre ellas está la vereda La Quinta, vereda Pajarito Abajo y vereda Tenche Viejo. Hemos estado trabajando todas muy unidas, se benefician 60 familias de estas veredas y ya se han venido sembrando estas hortalizas. Ya llevamos más de dos meses en este proceso y nos ha ido muy bien. Hemos hecho abonos orgánicos, caldos microbiales y en estos momentos estamos trabajando con fungicidas para baños, para las plantas. Y sí, hasta el momento ha estado todo muy excelente. El municipio nos ha venido colaborando mucho con la asistencia, el acompañamiento y la capacitación con el ingeniero agrónomo. En mi vereda hemos estado muy bien con el proyecto ya que están aprendiendo a hacer huertas ecológicas, ya que en esta vereda no se llevaban estas huertas ecológicas sino con químicos. La huerta ecológica quiere decir que utilizamos todo lo que sea matar, lo que nos enseña el agrónomo, porque el municipio nos está colaborando con el agrónomo y él nos está capacitando mucho sobre abonos. Más adelante, uno de los grandes compromisos que tiene el municipio, que va a ser a través de un proyecto con regalías, se viene impulsando un proyecto de renovación de praderas y la consecución del tractor, que nos permitirá a futuro desarrollar muchos proyectos agropecuarios y facilitar las labores del campo para ser más eficientes en nuestros cultivos. Gracias. 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 Gracias.